Música Amigos míos, nos venimos a conocer la isla del amor aquí en la parroquia de Pintag, en el valle de los chillos aquí encontrarás piscinas, canchas deportivas, huertos medicinales, piscinas de truchas y muchas sorpresas más puedes venir con tu familia, con tus amigos y pasar un rato muy agradable en un ambiente natural y sobre todo seguro así que les dejo con las imágenes y que disfruten este pequeño vídeo que les hice para todos ustedes así que bienvenidos Música 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 Música